Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación o sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y vamos a empezar con una noticia bastante interesante que surgió en el día de hoy y es el regreso casi inminente de Miles Bridges al equipo de Charlotte Hornets La NBA en el día de hoy sacó un comunicado hablando un poquito sobre su situación y lo que dice la NBA es lo siguiente Dice Jamsharani en este caso, hablando por la NBA, dice la NBA está suspendiendo al héroe de Charlotte Hornets, Miles Bridges, por 30 juegos 20 de los cuales ya son considerados como cumplidos, es decir, lo suspende la NBA con 30 partidos pero supuestamente para ello, para ello no vas a ver por qué, 20 de esos partidos ya los cumplió en la pasada temporada qué sé yo, cosas de la NBA por lo que la realidad, es decir, lo que está sucediendo es que la NBA lo está suspendiendo 10 partidos Bridges no podrá jugar los 10 primeros partidos de la próxima temporada y después podrá jugar así que lo más probable es que esto venga esto venga de la mano de que Bridges va a volver seguramente Charlotte hizo la tratativa como para ver qué sucedía respecto a la situación y bueno, la NBA terminó haciendo esto porque me parece muy importante a declarar también y a decir que Charlotte se va a quedar con el jugador eso está muy claro Charlotte tiene los derechos por sobre Bridges lo digo antes que alguien ya se empiece a ilusionar porque ya los conozco, ya los veo de algunos equipos van a decir, bueno, Bridges va a mi equipo no, o sea, se va a quedar en Charlotte Charlotte tiene los derechos por el jugador no va a dejar Charlotte que Bridges se vaya a otro equipo así que seguramente Charlotte va a firmar un nuevo contrato con Bridges y Bridges se va a quedar y va a ser parte del equipo de la próxima temporada ojo con Charlotte el año que viene pues no tiene mal equipo Bridges es muy bueno la Melo es muy bueno esto seguramente va a ser además que Bridges no firme un contrato tan impresionante Bridges iba a camino a firmar un contrato grandísimo un contrato capaz que de 100 millones o algo por el estilo a lo largo de 4 años o algo así no lo va a firmar a día de hoy yo sospecho que va a firmar algo bastante menos que eso y habrá que ver qué sucede al fin y al cabo contra la actuación pero si Charlotte tiene suerte en el sorteo del draft y logra tener un buen pick y todo ojo con Charlotte de cara a lo que se viene pero bueno, Bridges parece que vuelve la verdad para mi gusto la sanción es un chiste o sea, 10 partidos nada más le dan a ciencia cierta de sanción que son los que va a cumplir al fin y al cabo me parece poquito, poquito, poquito pero bueno, qué sé yo, la NBA a veces tiene estas cuestiones tiene este tipo de sanciones o lo que sea y bueno, finalmente va a ir por ahí la cuestión y hablando de sanciones otro equipo que fue sancionado fue el de Dallas Mavericks fue sancionado con 750 mil dólares ustedes se acuerdan la situación que vivimos el pasado 7 de abril que Dallas, entre comillas, tanqueó en aquel partido contra el equipo de Chicago Bulls que se dejó ganar la NBA tomó la decisión finalmente de multar al equipo de los Dallas Mavericks y dice lo siguiente Joe Dumars, que es un ejecutivo de la NBA jefe de operaciones dice la decisión de los Dallas Mavericks de restringir la participación total de jugadores clave en un juego de eliminación el viernes pasado contra Chicago socavó la integridad de nuestro deporte las acciones de los Mavericks fallaron a nuestros fanáticos y nuestra liga la verdad que no vemos muy habitualmente que se sancionen este tipo de cuestiones pero claro lo que hizo Dallas fue como muy bestia en general vemos que hay equipos hay equipos que vienen tanqueando hace rato Utah viene tanqueando hace rato la verdad hace como un mes que viene tanqueando Utah Clarkson no juega hace no sé cuánto y podría jugar perfectamente y Markkanen se ha perdido partidos etcétera, etcétera Colin Sexton la verdad que vienen tanqueando en cierta medida pero hace tiempo ya y la verdad que no le podés caer digamos por algún partido puntual lo mismo pasa, qué sé yo con Blazers que de a poquito se fueron cayendo un poco y después decidieron directamente sacar pasa que claro Dallas se pasó a tres pueblos Dallas lo hizo súper bestia y sobre todo creo yo que Dallas le termina faltando respeto claramente a la afición y a todo sacando a Luka Doncic o sea fue un chiste lo que hicieron lo pusieron en el primer cuarto no más Luka estaba sano lo sacaron no lo pusieron más fue como que realmente o sea la NBA se cansó dijo no esto una cosa es tanquear ahí medio disimuladamente y otra es esto que están haciendo que ya es una barbaridad ya se han pasado muchísimo y la NBA prefirió digamos al fin y al cabo que no sucediera esta situación así que bueno terminó dándose esta forma interesante interesante a decir verdad 750 mil dólares una multa fuerte es una multa económica fuerte no estamos muy acostumbrados a ver este tipo de multas así de esta índole general son un pelín más cortitas las multas fuerte multa para el equipo de Dallas aunque bueno para Mark Cuban obviamente y esta gente millonaria tampoco le va a repercutir tantísimo al fin y al cabo por otro lado por otro lado los Lakers parece que están viendo con buenos ojos a Clarkson justamente hablando de una cosa y la otra parece que lo quieren a Clarkson no sé yo cómo irán a hacer pero es un jugador que tienen sobre la mesa tienen ahí a ver qué pasa con él habrá que ver si Clarkson quiere volver a los Lakers por el salario que le puede ofrecer a los Lakers hay que decirlo todo obviamente debe querer volver quién no va a querer jugar a los Lakers pero sí que es cierto sí que es cierto que Lakers lo máximo que probablemente le pueda ofrecer a Clarkson es la mid-level exception y esa mid-level exception ronda los 7 millones 6 millones y pico no tiene mucho para ofrecer a Lakers en ese sentido entonces si algún otro equipo le ofrece un poco más que yo me sospecho que sí y a Lakers se le va a complicar dependerá mucho de lo que quiera Clarkson pero es un nombre a tener en cuenta la verdad Lakers es como que está yendo a buscar ex jugadores un poco volvió DiAngelo alguna cosita por allí ahora con Clarkson bueno como que se están dando cuenta de algunos errores quizás que cometieron y están tratando de dar vuelta a la situación es un buen jugador obviamente Clarkson sería una incorporación impresionante para Lakers tener un jugador como Clarkson viniendo desde el banco que te puede dar 20 puntos por partido noche sí noche también la verdad que sería espectacular la verdad que me gusta la firma pero reitero lo veo complicado porque no sé de dónde va a sacar espacio salarial Lakers para firmar a un jugador como Clarkson justamente salvo que Lakers quiera salir de alguno de los que tiene por ejemplo DiAngelo Russell si Lakers prefiere no firmar a DiAngelo Russell bueno ahí sí que Clarkson es una opción muy viable pero no creo porque Lakers tiene ya los 80 y pico millones entre LeBron y Davis y después 30 para DiAngelo Russell más Hachimura que se llevará 10 más Austin Reb que se llevará 15 o algo o 10 o 12 o lo que sea 12 probablemente vaya a ser por ahí lo de Austin Reb creo que son 11 y pico el máximo que le puede dar Lakers más Hachimura qué sé yo no creo que haya espacio pero bueno veremos a ver qué se inventa por allí como para tratar de reforzar el equipo por otro lado otro equipo que está tratando de hacer cosas es Miami Heat parece que Miami se va a mover fuerte saben Miami le juega el tiempo en contra es la realidad saben que esta es la temporada para que Miami pueda hacer algo al respecto está claro que Jimmy Butler ya tiene una edad digamos y obviamente no quieren esperar mucho más es este el momento o sea es ahora o nunca o reconstruyen y traspasan directamente a Butler o le traen un poco de ayuda a Jimmy Butler y logran rodearlo de la mejor manera creo que van a ir por ese lado por tratar de rodearlo de la mejor manera a ver qué consiguen en la agencia libre será interesante ver qué hay por allí y ver cómo puede mejorar de cara a lo que se viene el equipo de Miami Heat otro equipo que se va a mover bastante es Toronto comenta John Deveny en este caso los Toronto Taps se espera que hagan cambios significativos en esta post temporada digamos en esta agencia libre próxima y comentar lo mismo un poquito desde Blecher Report dice una fuente de la liga comenta que se van a desprender de varios jugadores y que Anunobi y Pascal Siakam son posibles candidatos a ser movidos a través de intercambios seguramente seguramente Toronto vaya al camino de la reconstrucción quizás porque si se van a mover estos jugadores yo creo que van a tratar de traer más juventud aunque a ver si quieren reconstruir me parece raro que Anunobi sea uno de los apuntados porque Anunobi es súper jovencito pero bueno si alguien les da qué sé yo tres primeras rondas o algo por el estilo es un jugador para mover la verdad para reconstruir un poco para tener un poco de espacio salarial para tratar de hacer algo al respecto tener muchos picks de draft lo que sea y buscar alternativas por allí ojo ojo con Portland en este caso porque Portland podría ser un equipo interesante en este sentido Portland te puede dar te puede dar tranquilamente Anfarnesimons ya que decía hace un par de días Lillard que estaba cansado digamos de los jóvenes y todo esto Portland te puede dar Anfarnesimons más Jadon Sharp más un pick muy bueno que van a tener seguramente los Blazers top 5 a cambio de Anunobi y Siakam y ahí la verdad es que bueno no está mal capaz que es un poco mucho lo que estaría dando Portland o lo que sea puede ser que sea un poquito mucho pero también puede dar otras cosas el equipo de Toronto si Toronto empieza a sumar digamos y se te lleva algo de lo que vos tenés más como para cuadrar salarios y te da a Siakam Anunobi y que se yo un voucher por ejemplo lo que sea o un no sé Bamblet en Signan Trade algo por el estilo y la verdad que se arma lindo es difícil decirle que no a eso dependiendo de qué pick tenga Blazer si Blazer tiene un pick 5 o 6 bueno la verdad que no está mal si Blazer tiene un pick 2 o 3 ya es otra cosa realmente lo valora y se incrementa pero es algo a tener en cuenta hay que mantener los ojos puestos allí porque puede pasar algo muy interesante de cara a lo que se viene por otra parte por otra parte vamos a hablar un poquito de Minnesota que es la menos otro equipo que ha estado muy convulsionado últimamente comenta Gobert sobre Kyle Anderson Gobert dice ambos nos disculpamos uno al otro y seguimos adelante así es la vida dice es diferente cuando tienes millones de personas viendo videos y tienen una opinión sobre las cosas que sucedieron dice todavía amo a Kyle Anderson él sigue siendo mi hermano estuvo bien la verdad Gobert ya se disculparon ya está eso ya pasó a decir verdad y bueno en el día de hoy obviamente que tienen un partido importantísimo de cara a lo que se viene contra el equipo de Oklahoma City tendrán que poder ser todos de acuerdo veremos si Gobert juega esta noche no porque está en duda el otro día no jugó en parte por suspensión pero en parte porque estaba lesionado también comentó Gobert que probablemente no hubiera jugado tampoco el partido del domingo si no se lo hubieran pedido sí o sí porque estaba lesionado no estaba como para jugar al fin y al cabo y comentó también que si no lo hubieran suspendido igualmente no hubiera jugado contra la Iker porque no se sentía bien para hoy está como cuestionable a ver si es de la partida o no y hablando un poquito de Minnesota esto es súper curioso esto es súper curioso lo comentan esto desde un medio de Minnesota no sé cuánto será de cierto y cuánto no pero comentan comentan dentro de los círculos de la liga se rumorea que Tim Coley gerente general de los Timberwolves y la fuerza impulsora detrás del canje de Rudy Gobert no está contento en Minnesota y está buscando formas de rescindir su contrato con Timberwolves según comentan desde este medio ligado a los Timberwolves sería curiosísimo realmente que Tim Coley le haya dejado esta bomba le haya roto absolutamente todo el futuro a los Timberwolves en materia de pick the draft le haya hecho este desbarajuste y se vaya o sea sería demencial sería demencial completamente habrá que ver qué sucede aunque obviamente obviamente para Minnesota no sé si no es hasta lo mejor porque después del mamarracho que hizo este señor Tim Coley realmente no sé si no es lo mejor que se vaya a esta altura pero bueno también hay cositas interesantes en Minnesota Minnesota veremos cómo le va en playoff porque si Minnesota se mete a playoff qué sé yo va a jugar contra Denver le roba un par de partidos por lo menos o algo por el estilo como hizo el año pasado y la verdad es que por ahí no va a ser para tanto por ahí podemos hablar de Minnesota como un equipo que bueno sigue reconstruyéndose y que el año que viene con el roster completo puede volver más fuerte etcétera etcétera pero si llega a quedar afuera esta noche en Minnesota esperen cambios fuertes también porque la verdad que la temporada tuvo sus momentitos interesantísimos a decir verdad por otro lado sigue hablando Dinguidi respecto a Kuma y respecto a todo Dinguidi la verdad que es una cosa que no no entiendo nada dice Spencer Dinguidi algunas personas tienen la suerte de estar en algunas situaciones dice no nos enojamos con Rick Fox por ganar un campeonato con Kobe Jack pero algunas personas son bendecidas no podemos actuar como que Rick Fox los hubiera llevado un campeonato o sea Dinguidi se está peleando con Kuma y ya lo mete a Rick Fox ahí que no tenía nada que ver absolutamente nada que ver y lo mete ahí en la ecuación para o sea no es que lo está criticando a Fox está haciendo una comparación de lo que era Rick Fox en aquellos campeonatos de Lakers de principios de los 2000 con lo que fue Kuma con el anillo de la burbuja podemos por caso o algo por el estilo no está mal pero qué sé yo no sé por qué sigue por qué sigue haciendo esto Dinguidi por qué no se calla de una vez ya está bien ya está bien que no es nadie Dinguidi tampoco como para andar criticando a nadie para empezar pero a Rick Fox tampoco o sea lo mete a la coctelera y a Rick Fox no le gustó tampoco lo que dijo Dinguidi y dice a Rick Fox hola Dinguidi nice to meet you un gusto encantado gracias por la presentación dice esta es una foto de los tres capitanes que Phil Jackson eligió para llevar a los Lakers a sus equipos campeonatos de back to back quién es ese Ray Fox soy yo ese que está ahí dice por allí y si o sea es obvio que si vos decís algo así de alguien se va a sentir medio ofendido en cierta medida Dinguidi lo que tiene que hacer es callarse la boca porque literalmente no es nadie para meterse con nadie ya le pegó a cuento de nada a Kuzma ahora a Rick Fox o sea por qué no se calla un poco si nadie le dice nada nadie se metió nunca con Dinguidi el que empezó fue él criticando a su ex equipo Wizards ahí medio que le contestó alguna cosita a Kuzma volvió a la carga ahora meses después Dinguidi le contesta a Kuzma o sea callate Dinguidi ya está bien ya está o sea tenés los playoffs arrancan mañana los playoffs pensá en el enfrentamiento contra Filadelfia en vez de meterte con la gente no sé la verdad que me me causa mucha gracia y bueno y Rick Fox obviamente una leyenda de la NBA una leyenda de la NBA sin duda alguna crack total yo me hice de los Lakers en aquel momento cuando Fox jugaba por allí allá por el año 99-2000 y eres un crack la verdad que Rick Fox leyenda total en este sentido y capitán de aquel equipo de los Lakers sin duda alguna también que lo haya traído a colación me parece surrealista pero bueno cosas que pasan por otra parte hay equipos que siguen en la búsqueda de entrenador y el equipo de Detroit Pistons está entrevistando gente y está buscando alternativas Detroit ha recibido permiso para entrevistar al entrenador asistente de los Milwaukee Bucks Charles Lee que es un entrenador asistente la verdad bastante bastante codiciado hay unos cuantos equipos que van tras él el año pasado ustedes se acuerdan que Derben Hamm era uno de los codiciados justamente en materia de asistentes y se decía que era uno de los mejores bueno Charles Lee era el otro pasa que Charlie es un poquito más inexperiente y se quiere pero se ve como otro de los próximos técnicos digamos a seguir y a tener en cuenta en este caso así que bueno los Pistons han pedido permiso para entrevistar a Charlie y le han dicho que sí otros asistentes que también son bastante buscados habitualmente son Adrian Griffin que se comenta bastante también del equipo de Toronto y Chris Quinn del equipo de Miami Heat veremos a ver con quién se quedan al fin y al cabo yo creo que Charles Lee es el que pica en punta en este sentido si los el equipo de Detroit Pistons quieren realmente un técnico con cierta experiencia al mismo tiempo porque a ver salió campeón el equipo de Milwaukee ni más ni menos es uno de los asistentes que tiene más renombre podríamos llegar a decir yo creo que va a ser él finalmente pero Adrian Griffin no está mal tampoco y Chris Quinn veremos no es tan nombrado pero también es uno muy bueno hablaba Jean Charaña al respecto que también también va a entrevistar al entrenador ex entrenador en este caso de la Universidad de Connecticut y veterano del NBA de 13 años Kevin Oli para su trabajo comentaron el jefe según dicen las fuentes a él y a Edwards que trabaja para The Athletic Oli Gio con el campeonato de NCWA en 2014 y recientemente terminó su periodo comentador en el Overtime Elite es interesante también es muy interesante también esta situación pero yo creo reitero sigo pensando que si Charlie está ahí sobre la mesa es el más probable que termine con ese puesto si es lo que Detroit Pistons busca buscan algún técnico medio joven y algún asistente que pinte bien parece que no van los Pistons porque hay otros nombres obviamente se habla por allí cuando hablamos que se yo de Houston Rockets por ejemplo que se habla bastante o de Toronto que podría llegar a buscar técnico o lo que sea se habla mucho de Udoka se habla mucho de Kenny Atkins o bueno parece que Detroit va por otro lado quieren un asistente que pueda llegar a darle un salto de calidad del equipo quieren al próximo Udoka digamos pero sin los problemas de Udoka en este caso Charles Lee puede ser el indicado para este sentido por otra parte metámonos en los playoffs que se nos vienen y dice Chris porque nadie quiere un anillo más que él está muy comprometido con la situación y realmente quiere sacarse esa espinita de no tener ningún anillo a lo largo de su carrera y está claro que bueno esta es una temporada como para tratar de hacer eso mismo especialmente tras la llegada de Kevin Durant un Kevin Durant que desde el mes de noviembre en fin de ustedes desde el 25 de noviembre Durant tiene récord de 22 es una locura realmente yo entiendo entiendo que hay que ver los rivales y específicamente los rivales que ha tenido Phoenix en este último mes o algo así desde que ha vuelto Durant no han sido habrán sido un par de semanas dos o tres semanas no han sido rivales de mucha jerarquía está claro lo entiendo eso pero el récord es alucinante igual o sea 22 es un montón es muchísimo la verdad es que el equipo de Brooklyn venía bastante bien cuando Durant estaba en cancha desde que despidieron a Steve Nash y de ahí en más la verdad que lo hizo bien y después con el equipo de Phoenix ganó todos los partidos que jugó creo que tiene récord de 8 a 0 o algo por el estilo la verdad es que lo de Durant es muy muy positivo a lo largo de su estadía en la NBA durante esta temporada obviamente toda su trayectoria pero esta temporada tiene numeritos como estos que son realmente alucinantes y bueno están un poquito más cerca de que Chris Paul al fin y al cabo tenga su anillo finalmente veremos si esta temporada lo consiguen por otra parte otra serie súper interesante que es la que tiene como protagonistas al equipo de Cleveland y al equipo de los Knicks Spida está realmente con todo está con muchas ganas y puso una foto Michelle de él y puso por allí primera ronda y puso una arañita y la carita esta y George Hart le contesta fuck you le contesto así de una hay buena relación entre ellos obviamente pero George Hart está listo está listo para el compromiso de tener que defender de a ratos a Donovan Mitchell que seguramente lo hará seguramente de a ratitos George Hart defenderá a Donovan Mitchell de a ratitos lo hará algún otro seguramente va a ser una muy linda serie yo creo que pinta para ser una de las series más lindas de primera ronda en general porque puede ser una serie bastante larga entretenida son equipos que juegan muy rápido son divertidos de ver o sea es una serie que tiene absolutamente todos los condimentos a decir verdad así que bueno muy linda serie al fin y al cabo por otra parte en Sacramento ya están todos súper entusiasmados súper entusiasmados como en Sacramento ha sido ha pasado demasiado tiempo y la verdad es que sí la verdad es que 16 años se dice pronto pero es un montón la gente está como loca ya están todos por allí haciendo fila comprando entradas está la gente entusiasmadísima en Sacramento y encima encima van a enfrentar a los Warriors que son el último campeón y un equipo obviamente súper masivo pero esto ha hecho que los precios de las entradas se disparen se disparen muy fuertemente estos son los precios fíjense ustedes el equipo que más entradas caras vende ahora mismo es Sacramento en esta primera ronda y obviamente Warriors también cuando juega de local las entradas van a ser muy caras se da además que están cerquita y que los fanáticos de un equipo pueden ir a ver a verlo al equipo ya sea de local o de visitante porque la cercanía te da eso pero fíjense ustedes además la diferencia estos son los promedios de precio de las entradas Sacramento contra Warriors 458 perdón 485 dólares el precio promedio de entradas es claramente el más caro de todos porque el que viene segundo que es Lakers contra Grizzlies están 229 después el resto vienen todos medio cerquita Lakers contra Grizzlies 229 Atlanta contra Boston 222 viene cerquita también me sorprende un poco que sea de las entradas más caras pero bueno lo es Clippers contra Phoenix 213 pensé que este iba a estar un pelín más arriba la verdad que la Atlanta a Boston después Clippers eran 198 casi 200 esto está todo parejito digamos es normal uno esperaba que los de Lakers sean caras las entradas para ver a Lakers son bastante caras siempre pero la diferencia es abismal es casi el doble o no perdón es más del doble la diferencia entre el partido Sacramento y Warriors contra todo el resto de los equipos es raro cuanto menos pero claro esto denota dos cosas para empezar que Warriors tiene muchos hinchas y son el último campeón pero principalmente que todo este tiempo sin Sacramento estar en playoff la verdad es que la gente está como loca está muy entusiasmada y me alegra mucho nadie se lo merece más que Sacramento y que esos fanáticos de Sacramento estar en playoff sin duda alguna ojalá sea eso una fiesta ojalá puedan hacerlo de buena manera que sea una linda serie ojalá que así sea porque la verdad es que es una locura es una locura todo lo que ha pasado y todo lo que ha hecho Sacramento esta temporada y Mike Brown lo sabe Mike Brown que recibe constantemente cariño de parte del equipo de Golden State Warriors pero dice que no es todo un montaje dice quiere empatarme el trasero háganme caso estuve bastante tiempo con ellos y esto es una trampa dice Mike Brown no caigan en esa mentira yo no voy a caer hasta que esta serie termine que se jodan dice Mike Brown obviamente lo dice con una sonrisa en el rostro eso está clarísimo hay mucha hermandad digamos entre Warriors en general como franquicia el cuerpo técnico jugadores todo con Mike Brown ha dejado una huella obviamente obviamente imborrable en el corazón de todos los fanáticos de Warriors no me sorprendería que en el futuro en algún momento Mike Brown vuelva como entrenador principal de Warriors del día que se vaya Steve Kerr que no quiere dirigir más y que bueno ya no le vaya por ahí también a Mike Brown en Sacramento o lo que sea no me sorprendería para nada que le den una oportunidad porque creo que se lo ha ganado se lo ha ganado y con creces pero bueno va a ser una serie al mismo tiempo muy reñida muy fuerte pero muy linda también porque hay este cariño también y este respeto de un lado y del otro finalmente Wiggins como comentábamos va a ser suplente contra el equipo de Sacramento por lo menos en el primer par de partidos le preguntaron a Andrew Wiggins que sentía con el hecho de ser suplente y dice bueno tengo que esperar y ver que decide el coach porque esto de que sea suplente lo comentó Jam Charaña todavía no es algo que Warriors lo ha dicho abiertamente lo vamos a saber seguramente un ratito antes de arrancar el partido como siempre seguramente tenga razón porque a ver lo dijo Jam lo dijo Anthony Slater lo dijeron un par de insiders más no lo van a decir por decir lo más probable es que Wiggins termine siendo suplente salvo que Warriors esté jugando al despiste o algo por el estilo pero bueno dice tengo que esperar y ver que decide el coach pero entiendo dice si quieren que salga desde el banco no estuve acá por mucho tiempo así que lo entiendo es normal obviamente que es normal además dice y acá tiene mucha razón también Steph fue suplente el año pasado si Steph pudo dice como no voy a poder yo y la verdad es que sí mucha humildad de parte de Wiggins y mucho sentido común también es lo más probable que Wiggins sea suplente creo yo es lo más probable que entre con la segunda unidad el ritmo de juego irlo tomando de a poquito con restricción de minutos como decían ayer entre 20 y 25 minutos en el primer par de partidos y después sí ya ir tomando un poquito más de ritmo no me sorprendería que ya para el tercer partido Wiggins sea titular ya ahí no me sorprendería y que juegue unos 30 minutitos pero bueno al principio seguramente vaya a haber suplente pero se lo toma bien no hay absolutamente ningún problema creo que es recíproco el cariño y el afecto digamos y al respeto así como Warriors le dio a Wiggins la posibilidad de que bueno se tome algunos partidos por la situación familiar que estaba viviendo está claro que Wiggins tampoco está en situación de reclamarle a Warriors titularidad ni nada por el estilo hay un respeto mutuo y por eso Warriors también es una franquicia a la que le va tan bien porque todo se maneja de muy buena forma los jugadores saben muy bien dónde están parados ninguno reclama nada o sea está muy bien y si Steph pudo ser suplente obviamente que Wiggins podrá hacerlo tan bien sin ninguna duda hablando también de los playoff y de jugadores lesionados en este caso bueno hay que hablar de Paul George Tyloo estuvo hablando en el día de hoy respecto a la situación porque se lo vio al día ya entrenando a Paul George entrenando más o menos estaba tirando un poquito al aro por allí y alguno ya empezó a vaticinar que Paul George volvía que no sé qué no sé cuánto bueno no pareciera ser tan así dice en este caso Tyloo definitivamente no haremos nada para lastimar a Paul George incluso se intenta regresar si no tiene razón entonces no vamos a dejar que se lastime y lo haga peor de lo que realmente es parece que Clippers se lo va a tomar con mucha cautela con mucha tranquilidad los insiders de Clippers lo que dicen es que Paul George no va a volver a la primera ronda que es un hecho que no va a volver a la primera ronda que es muy muy poquito probable que vuelva a Paul George en la primera ronda entonces claro esto como que va en la misma línea va en la misma sintonía que es muy poco probable que finalmente Paul George termine volviendo en primera ronda porque si no lo van a apurar si van a tratar de que esté al 100% etcétera está claro que para estar al 100% todavía le falta un poco todavía le falta un poco así que veremos a ver qué sucede de a quién más a ver si finalmente juega o no yo reitero sospecho que no si Clippers llega a pasar de ronda y bueno ahí probablemente sí pero lo más probable es que no veamos a Paul George a lo largo ya de esta temporada porque no va a estar al 100% por más que Clippers pase la ronda hay que ver digamos ahí empezaremos a ver si está al 100% o no Clippers lo que sí no lo quiere arriesgar a lo más mínimo eso está muy pero que muy claro por otra parte en el día de hoy en la noche durante la cuestión de play-in digamos de los partidos de play-in que quedan se van a nombrar los finalistas a los premios de la temporada el jugador más Clutch el defensivo del año el que más ha mejorado el MVP el rookie del año el sexto hombre y el entrenador del año también los finalistas que no son los premios los finalistas alguno me pregunta por allí cómo es el tema cuándo se nombran los ganadores al fin y al cabo la verdad es que no lo sé el año pasado y ya el último par de años incluso no se nombra a los ganadores en una fecha concreta la NBA es como que lo hace oficial cuando se les antoja y lo dicen por Twitter o sea es muy raro y muy triste pero bueno ha sido así últimamente lejos de las ceremonias que se hacían en algún momento ¿no? ¿se acuerdan ustedes aquella ceremonia en la que Durant por ejemplo le dice a la madre you are the real MVP o va aquella situación de Peyton Manning también haciendo bueno todas esas cositas digamos ya no se dan más lamentablemente estaría buenísimo pero el año pasado ¿se acuerdan ustedes que a Jockey le dieron el premio cuando estaba en su pueblo andando a caballo y se lo dieron y se sacó una foto ahí y eso fue todo o sea es raro es raro pero es lo que hay realmente y hablando un poquito de estos premios se dio la curiosidad de que ya sabemos algunos premios algunos periodistas han hecho saber digamos cuál es su voto y pasó lo siguiente que se dio una cierta controversia en el Rocky del Año todos votaron a Banchero o casi todos los votos que sabemos a día de hoy son para Banchero pero alguien votó a Walker Kessler y realmente lo que hizo fue sacarle el título unánime que hay que ver o sea porque los votos son muchos más que estos poquitos que estamos viendo por aquí pero hay que ver si no le termina sacando el premio a Rookie de manera unánime la polémica aquí no es sólo que no haya votado Banchero que bueno puede ser la verdad para mí Banchero no se merece ser Rookie del Año unánime para mí se merece el Rookie del Año yo le daría el premio pero unánime me parece un montón o sea entiendo que alguien vea que algún otro pudo haberlo hecho en cierta medida o se merezca el premio o lo que sea esa parte la puedo llegar a intentar el problema es que claro esta persona que votó a Walker Kessler jugador del equipo de Utah Jazz trabaja para el Salt Lake Tribune que es un medio afín a Utah Jazz entonces claro es como que es raro es como que está votando al jugador de tu equipo y no está bueno la verdad que no está bueno porque es como que estás poniendo en tele de juicio un poquito lo que es el voto la objetividad del voto se podría llegar a decir que se yo la NBA creo que debería hacer algo no debería permitir votar a periodistas partidarios quizás en esta situación o algo por el estilo porque se da habitualmente se da eso que los periodistas obviamente la NBA se da muy habitualmente que en los partidos de temporada regular los periodistas que entrevistan a los jugadores pospartidos son periodistas partidarios son todos periodistas partidarios entonces claro si vas a votar a un jugador no puedes votar a uno de otro equipo porque el jugador después te tiene que dar la nota y todo eso entonces claro no hablan con cierta objetividad no sé qué sé yo es curioso cuanto menos pero bueno quizás este periodista le quitó el unánime rookie del año a Pablo Banchero en este caso por otra parte curioso esto también Mikey Williams estaba visto Mikey Williams es un prospecto de draft no para este draft sino para el próximo probablemente 5 cargos de asalto con arma mortal usando un arma de fuego en California cada sentencia cada cargo conlleva un mínimo de 6 meses es decir que si lo toman como culpable de todo y bueno va a estar como 30 meses en prisión sería sería curioso realmente porque es un jugador que está en un prospecto muy muy top muy muy top estaba candidateado a ser top 10 o top 5 incluso del próximo del próximo draft el de 2024 en este caso por ahí andaba la verdad que curioso cuanto menos una pena como estos chicos muchas veces con todo el talento que tienen se arruinan completamente la vida por una tontería total que no es una tontería tampoco pero como no se quedan así quietitos con todo el talento que tienen con toda la gente que le gustaría estar en su lugar realmente arruinarse el futuro de esta manera es una pena pero bueno es lo que hay habrá que ver ahora que sucede habrá que ver ahora que sucede con toda esta cuestión porque la carrera de este chico está totalmente en el aire a día de hoy y como les decía hoy tenemos dos partidazos por el plane hoy si es matar o morir o sea el que pierde queda afuera y el que gana en este caso de Chicago Miami juegan contra Milwaukee la primera ronda y en el caso de Oklahoma contra Minnesota juegan contra Denver la primera ronda así que partidazo tendremos esta noche están todos listos para salir Goberto es uno que está en duda después también Carleton Towns está como cuestionable pero va a jugar seguramente y en el caso de Chicago y de Miami están todos también así que bueno dos partidazos realmente como curiosidad para finalizar el video fíjense ustedes los carteles que pone la gente del equipo de Miami Heat no gritar dice justamente hablando de la hija de Demar de Robson por ahí se están preparando se están preparando los del Miami Heat para el partido de esta noche no va a estar no va a estar en Miami pero Miami la hija de Robson me refiero no va a estar en Miami esta noche pero igualmente ellos se están por allí preparando así que bueno lindísima jornada del día de hoy disfrútenla muchísimo obviamente si les gustó el video como siempre like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima y nos vemos en el próximo